Desde el otro lado del estudio, un autorretrato de Frida Kahlo se convirtió el día de ayer en la obra más cara de una artista latinoamericana jamás vendida en una subasta. ¿En serio? Alcanzó los 34.9 millones de dólares en Nueva York el día de ayer. Si yo hubiera estado allá... ¿Lo hubieras comprado? No, hubiera pujado nomás. ¡Qué asco! El nombre del cuadro es Diego y yo y superó por mucho el récord anterior de 9.8 millones de dólares. A ver, estamos en esta... Según yo, nada más chequenme en cabina para no cajetearla, según yo, el que juntó 34 millones es el autorretrato y esta es de 9 millones. ¿Segura? Es esta, Liz. Es esta, Liz. Nomás para no regarla, ¿no? Porfis. Bueno, ella misma estableció con otra pieza donde pintó a su esposo Diego Rivera. Esta es la de 9 millones. Ahí está. Exacto. Ok, nomás para checar y no darles mala información porque yo sé que ustedes confían en nosotros, nunca lo hagan. Nunca. Esto se subastó en el 2019. A ver, a ver, Gabriel. A ver, Gabriel. A ver, vamos a entrar en un pequeño debate porque, o sea, sin lugar a duda, Frida Kahlo, desde mi nunca humilde punto de vista, nunca. Para mí me parece que no es la mejor pintora. No. Sin embargo, sí me parece que es la más popular o la más que ha representado como la cultura pop mexicana, por así decirlo. No, más bien, o sea, ella, la figura no se puede deslindar de la obra, la vida, y ella tuvo como mucho valor, por ejemplo, para irse con Diego cuando Diego ya la estaba armando y se vestía con sus trajes típicos mexicanos en Nueva York, cosas así muy excéntricas. Y luego también era una generación también de gente muy revolucionada, muy roja, de pensamiento muy comunista, y venían muchos comunistas a México. Entonces, esa generación fue muy impactante. Si nos ponemos a pensar en el trazo, en las, ¿cómo se llama? La perspectiva. La composición. La composición. No, 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 no es una pintora impecable. Lo que pasa es que tiene una fuerza muy, muy poderosa de que viene mucho del sufrimiento. Claro. Totalmente. Exacto, los temas. La cuestión de los colores. Hay ahorita una exposición, por si a ustedes les interesa ver. Esa es mi favorita. La de Frida Inmersiva. Sí. Está increíble porque además también lo que eligieron los chicos de Coco Lab, que fueron los que lo hicieron, es que armaron una orquesta de mujeres oaxaqueñas que empezaron a componer la línea melódica de la exposición a partir de las pinturas y la improvisaron. Y entonces, esa pintura que es tu favorita, no están las pinturas más reconocidas, pero sí es impresionante lo que logra transmitir Frida en el sentido del sufrimiento, los colores, la mexicanidad y también el tema político. Claro. Que no se le puede deslindar. Y el tema amoroso, fíjense, o sea, porque también... Pero raro también para la época esta cuestión de cómo Frida seguía con Diego y aunque Diego le pintaba el cuerno 800 veces... Era amor libre, ¿no? Era poliamor. Sí, sí. Claro, pero también que la tengan como un símbolo de feminismo, a mí se me hace extraño cuando estaba sufriendo y no se soltaba tanto de Diego, más bien hay incluso gente que dice que ni siquiera era tanto amor, sino como devoción absoluta. Lo que hablaban de si está sobrevaluado su arte, va mucho con lo que dices, yo creo que son una pareja muy emblemática, más bien son representantes del arte más que en sí su obra sea tan bella o tan espectacular, ¿no? A mí lo que me gusta de este punto, a ver, que cueste 34... ¿Pero te gusta? No, no me gusta, se me hace. Me da como cierto orgullo como mexicana decir, wow, una mujer mexicana que pinta y es tan reconocida, eso sí me da un orgullo como nacional. Pero quiero tenerla colgada en mi cuarto o en mi casa, no, porque no me evoca sentimientos bonitos. No, no, es muy duro. Ahora, Lalo me mandó la nota, pero dice 34.9 millones de dólares por autorretrato de Frida, pero no dice cómo se llama la pintura. Es Diego y yo, se llama Diego y yo. Ok, me callo ya la boca. Y sabes un dato que está interesante, y por eso tenía aquí mi celular, es que en este rollo entre Diego y Frida, y que si el poliamor, y que si la hacía sufrir, digo, ella ya no se enteró, pero ahorita vendieron su obra en 34.9 millones, récord latinoamericano, y la obra que antes había sido más cara, sin ser subasta, porque la de la subasta fue la de los 9 millones, sin ser subasta, la compraron y era de Diego, y lo curioso es que lo compró el mismo señor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué se llama? ¿Vieron esa pintura, o sea, con la escala del señor agarrándola? Se llama Eduardo Constantini, la que compró de Diego Rivera, se llama Baile de Tehuantepec, por 15 millones y cachito, es un señor que tiene un museo en Argentina, y me parece muy curioso, y de cierta forma, y hasta en mi lado feminista que puedo ver, como que sentí un ja, Frida le ganó, pues. Le ganó, sí, sí. Aunque eran tan emblemáticos, no sé, ¿ustedes qué piensan? Sí, no, estoy de acuerdo. En la próxima semana, en la recomendación de martes, es un nuevo libro de Frida, es una novela gráfica, se las adelanto, de una vez. De una vez, para que vayan sabiendo, lo que sí es que siempre va a dar de qué hablar, Frida, ya sea con sus obras, con los libros, les digo, con esta exposición de Frida Inmersiva, entonces, bueno, pues nos pareció importante compartirlo con ustedes, y pues ahí sí cada quien tendrá el gusto de decir si le gusta o no le gusta el... Con toda la libertad y derecho de decir, a mí no me gusta, no pasa nada. Y seguimos tan enemigas como siempre. Exactamente.